Yo soy Rubén Caballero y en esta serie de videos te leeré los archivos de Rowling que se encuentran en WizardingWorld.com, donde Rowling ha escrito complementos y opiniones que no están ni siquiera en los libros sobre personajes, lugares y objetos de la saga y de donde saco mucha información para mis videos. En esta ocasión veremos los 40 originales. Lectura escrita por Rowling el 10 de agosto de 2015. ¡Comencemos! En esta lectura, J.K. Rowling nos habla sobre los 40 personajes originales que tenía planeados para Harry Potter. Estos personajes serían los compañeros de Harry en Hogwarts y no todos tienen los mismos nombres como quedaron al final, así que comenzaré con la lectura de los pensamientos de la autora. Dos de mis posesiones más preciadas son un par de pequeños cuadernos que contienen mis primeros garabatos sobre Harry Potter. Gran parte de lo que está escrito en ellos nunca se utilizó en la serie, aunque resulta sorprendente encontrar algunas líneas de diálogo que posteriormente se publicaron textualmente. En uno de los libros hay una lista de 40 nombres de alumnos del curso de Harry, incluidos Harry, Ron y Hermione, todos ellos asignados a casas con pequeños símbolos al lado de cada nombre que representan el parentesco de cada chico o chica. Aunque imaginaba que habría bastante más de 40 alumnos por curso en Hogwarts, pensé que sería útil conocer una parte de los compañeros de Harry y tener los nombres al alcance de la mano cuando hubiera acción en el colegio. A medida que las historias evolucionaban cambió el parentesco de algunos de los 40 originales, aunque algunos no aparecieron nunca en los libros, siempre supe que estaban allí. Otros fueron cambiados después de su primera creación. Unos pocos emergieron del fondo para tener sus propias historias secundarias, como Ernie Macmillan, Hannah Abbott, Justin Finch Fletcher y uno, Neville Longbottom, se convirtió en un personaje muy importante. Es muy extraño mirar ahora la lista en el pequeño cuaderno, ligeramente manchado de agua por algún percance olvidado y cubierta de ligeros garabatos a lápiz, sin duda obra de mi hija Jessica, que entonces era una niña. Y pensar que mientras escribía estos nombres y los refinaba y los clasificaba por casas, no tenía ni idea de a dónde iban a ir o a dónde me iban a llevar a mí. Y ahora les enlisto los 40 nombres originales de los personajes. Hanna Abbott, Susan Bones, Trevor Wood, Mandy Bluchertz, Lavender Brown, Millicent Bulstrode, Michael Corner, Stephen Cornfoot, Vincent Crape, Tracy Davis, Kevin Edwistle, Justin Finch Fletcher, Simus Finnegan, Anthony Goldstein, probablemente un familiar de Queenie y Tina, Gregory Goyle, Queenie Greengrass, el nombre de Queenie se usó después en Animales Fantásticos y el apellido Greengrass para la futura esposa de Draco, Astoria Greengrass, Wayne Hopkins, Megan Jones, Sue Lee, Isabel McDougall, aunque su nombre original era Katrina McDougall, pero fue tachado, Ernest Macmillan, Roger Malone, Theodore Knott, Pansy Parkinson, Madari Patel, Matty Patel, Sally Ann Perks, Harry Potter, Lily Moon. Primera insinuación de Luna Lovegood. Este nombre nunca se utilizó pero le dio a Rowling la idea para una chica férica y soñadora. Le puso este nombre, Lily, antes de decidirse por el nombre de la madre de Harry. Ya luego llegó el nombre de Luna Lovegood y le dejó el Lily a Lily Evans. Hermione Puckle, tachado el apellido y cambiado a Hermione Granger, como la conocemos ahora. Puckle no queda como para Hermione. Neville Puff, nombre tachado y cambiado después a Sidebottom, o sea Neville Sidebottom, tachado también y cambiado a Neville Longbottom, totalmente me gusta Longbottom. Quirrell, nombre tachado y posteriormente utilizado para el profesor Kirino Squirrell. Oliver Rivers, Sophie Roper, Sally Smith, siendo antes Georgina Smith, pero fue tachado el nombre. Draco Spungen. No me gusta, pero bueno, fue tachado y cambiado por Draco Spinks. Tampoco me gusta y ya finalmente fue cambiado a Draco Malfoy. Gary Thomas, Lisa Thorpin, Ronald Weasley y Blaze Sabini. Estos fueron los 40 personajes originales en los borradores de Rowling para Harry Potter. Espero les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Si les gustó este video no se vayan sin darme un like en la manita, suscribirse al canal si todavía no lo hacen y compartirlo por todo el mundo mágico y muggle. También los invito a seguirme en mi canal de One Piece, el saque de Binks, y mi canal de TikTok de Harry Potter donde leo los libros por las noches y mi canal de Twitch donde jugamos Hogwarts Legacy. Los links en la descripción. Les mando un fuerte abrazo, les habló Rubén Caballero.